Vamos a empezar entonces y les había mencionado que vamos a recapitular los temas de la semana pasada y pues vamos a iniciar con todo lo relacionado a la tecnología educativa. ¿Está claro así o es necesario que ponga la pantalla un poquito más amplia? No sé si lo podría ampliar licenciado. ¿Ampliar? Bueno, vamos a ampliarla pues. Vamos a poner ahí en modo presentación. ¿Ahora sí? Ahí estamos licenciado, muchas gracias. Muy bien, gracias a ustedes por el apoyo. Muy bien, entonces vamos a ver esta parte en donde vamos a recapitular nuestro tema de la semana pasada y pues como les hablaba en relación al primer tema pues fue prácticamente la tecnología educativa en donde nos hacía mención que la tecnología pues ha venido evolucionando desde años anteriores y pues la tecnología es no sólo constituye los aparatos eléctricos que pudieran transmitir alguna información o sistema digital como lo tenemos ahorita a la mano. También incluye toda aquella forma escrita que puede transmitir información y que puede dar a conocer también cuáles son los avances que existen en el nivel salud que es nuestro fuerte, ¿verdad? Últimamente pues estamos trabajando con todo lo que es el recurso multimedia que es internet a utilizar teléfonos, celulares, computadoras y el propiamente el recurso internet para poder recibir las clases. Una situación que en algún momento no estaba, no estaba prevista, sin embargo pues hoy tenemos que hacer uso de ella y fortalecer aquellos conocimientos que en algún momento tenemos débiles y esto es tanto para el estudiante como también para el docente para poder lograr una enseñanza y un aprendizaje. Por supuesto que cada uno de nosotros tiene un rol específico en el caso de ustedes pues su rol es propiamente también participativo, es trabajo en equipo, es autoaprendizaje porque hay mucho mucho contenido que leer y pues que definitivamente nosotros tenemos que ir abordando y tenemos también que ir también estando a la vanguardia y relevando a algunos, ahorita hemos logrado relevar ciertos instrumentos dentro de ellos, por ejemplo el cuaderno y el lapicero, se ha logrado relevar en casi un, qué les diría yo, un 50% porque ya no todo el contenido que ustedes están obteniendo, no están transcribiendo si no hay cierto contenido que pues de hecho ya va trabajado en diapositivas y ustedes lo único que tienen que hacer es leer y también investigar si en algún momento el contenido pues no les es suficiente. Entonces también vamos a, esto fue lo que la semana pasada abordamos, pero también hablamos un poquito en relación a lo que era la comunicación y pues vamos a fortalecer esta parte. Sabemos que la comunicación es parte de todo ser humano que es un proceso innato, o sea por naturaleza el hombre se comunica con su medio ambiente, es una necesidad básica que todos nosotros tenemos y que venimos determinados biológicamente para poder comunicarnos. Es cierto que no todos lo hacemos de la misma forma, algunos lo hacemos de forma verbal, otros lo hacemos a través de forma escrita, a través del lenguaje de señas, a través de otro tipo de forma que no precisamente es la verbal. Y también, ¿por qué hablamos de comunicación en este curso que se llama educación para la salud? Porque nosotros vamos, somos educadores y somos comunicadores y vamos a transmitir información en salud que va dirigida a mejorar, valga la redundancia, el estado de salud de los individuos y de las poblaciones. Es por eso que la comunicación es tan importante en el proceso de educación para la salud. Entonces, con la comunicación se pone la salud en la agenda pública. ¿Esto qué significa? Que en el año de 1998, según la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, en algún momento determinó que la comunicación era parte de una agenda porque reforzaba los mensajes sanitarios hacia una población y los estimulaba en determinado momento para que esta población buscara información y fomentara estilos de vida saludables en beneficio de su salud. Entonces, vemos también que la comunicación, como lo hablamos la semana pasada, es un proceso mediante el cual se transmite entonces información, o sea, se intercambia información de el... en donde existen varios personajes. En este caso, todos son importantes porque todos juegan un rol. La semana pasada hablamos, ¿verdad?, de que interviene en el proceso de la comunicación, que es el proceso propio de la comunicación, transmitir información a través de un emisor. Eso lo hablamos la semana pasada, que el emisor es la fuente de la que sale el mensaje. En este caso, en este momento, yo soy la emisora. El mensaje que les estoy transmitiendo es qué información, qué documento, qué información yo prácticamente quiero dar o qué mensaje quiero dar yo a esa población, a ese receptor que es el que está recibiendo el mensaje. Cuando hablamos del código, pues entonces signos, normas, reglas que pueden organizar la comunicación. Sabemos entonces que nuestra población no es toda propiamente alfabeta, entonces nosotros tenemos que recurrir a otros medios para poder transmitir la información. La semana pasada yo les ejemplificaba y les decía, si a ustedes les corresponde educar a un grupo de niños de 5 años, definitivamente usted tiene que buscar una estrategia que le permita entonces transmitir la información que usted quiere dar. Si su información es educarlos, y hablábamos en relación a la caries dental, por ejemplo, prevención de caries dental, y usted quiere darles a conocer a ellos las medidas preventivas, y una de ellas es el cepillado de los dientes, pues de hecho hemos visto que en la televisión hay cantos, hay dramatizaciones, hay musicales, en donde incluyen información que se relaciona prácticamente con el tema, y eso es lo que ustedes van a llegar a hacer a las comunidades. Y luego el canal, o sea, el medio físico por el cual se está transmitiendo el mensaje. En este caso, pues estamos haciéndolo a través de una vía virtual, y pues eso también tiene mucho que ver, que haya o que no haya interferencia. En este caso, si ustedes tienen muy buena señal, o si yo tengo muy buena señal, pues definitivamente el mensaje va a llegar, pero si yo en donde estuviera ubicada no existiera, definitivamente ustedes también no van a escuchar. Entonces, ¿qué tiene que ver la comunicación con enfermería? Voy a hacer una pausa acá antes de continuar. Están escuchando, y si tienen alguna dificultad para escucharme, por favor me pueden indicar. ¿Alguien que me pueda indicar, escuchan o no escuchan? ¿Están por allí o se fueron a descansar? Sí, licenciada, escucho perfectamente. Bueno, muchas gracias. Entonces, ¿qué tiene que ver la comunicación? La comunicación como herramienta para el cuidado que nosotros vamos a dar en enfermería. Sabemos que la comunicación entonces en el rol de enfermería es uno de los elementos importantísimos y primordiales porque van a definir la calidad del cuidado que usted está dando hacia la persona, hacia la familia y grupos sociales. ¿Y de qué forma nos vamos a comunicar? Pues a través del trato que nosotros estamos dando hacia esa población. Nosotros como profesionales debemos de tener una comunicación efectiva, una comunicación de doble vía con el paciente, con la familia. Recordemos que si el paciente no se comunica con el personal de enfermería, definitivamente estamos fallando. Allí entonces no existe relación enfermera-paciente. Ahora bien, sabemos que no precisamente todos los pacientes van a hablar cuando se van a comunicar con usted. Algunos lo van a hacer a través de quejidos, a través de señas o incluso, y si solo le van a señalar la parte del cuerpo en donde ellos sientan alguna molestia, van a mover la cabeza como señal de que sí o para los lados en donde dice que no. Esa es forma también de comunicarse y por eso es importante que nosotros sepamos realmente por qué la comunicación es importante en el cuidado que enfermería va a dar. También vemos que la comunicación, ya sabemos que la comunicación es una interacción humana, pues es la base en la que se forja la convivencia, convivencia, como nosotros los seres humanos por naturaleza, pues necesitamos convivir. Y también eso es tan importante la convivencia como el descanso o como la alimentación o la comida. Entonces, la comunicación es donde la persona se construye como un ser complejo porque se siente realizado al momento de socializar con el contexto en donde se desempeña. Entonces, la comunicación y enfermería, ¿por qué? Porque es un camino, una vía que va desde la que nos encontramos a nosotros mismos primero y luego vamos a encontrar un proceso de diálogo con otras personas, con otras personas que nosotros de hecho nunca conozcamos y que vamos a llegar a formar una relación de amistad y de comunicación efectiva con esas personas. Gracias. Bueno, entonces, antes de pasar al tema anterior, tenemos al siguiente tema, perdón, ¿tienen alguna duda en relación a lo que estamos hablando? Bien, entonces, hablemos hoy de la educación y los tipos de educación. Sabemos perfectamente que la educación es el desarrollo integral de todos los seres en formación. De hecho, todos los seres humanos somos educados de forma positiva a algunos y de forma negativa a algunos otros, pero va a depender mucho del contexto en el cual se esté formando. Recordemos que la educación empieza a partir de que nacemos y también la educación se considera el conjunto de acciones y de influencias ejercidas voluntariamente por un ser humano sobre otro. ¿Por qué ejercidas voluntariamente? Porque sabemos que cuando estamos con nuestra familia, pues de hecho, nosotros siempre vamos a recibir algún tipo de formación y algún tipo de educación en nuestra casa. Pues entonces, el hombre también se forma por una sociedad. Se forma también a través de un proceso por el cual se transforma a imagen y semejanza de las funciones o de los intereses de una sociedad. Ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque cada uno de nosotros, por conveniencia o por estar en un acuerdo con determinado grupo de la sociedad, en algún momento llegamos a recibir algún tipo de información o de educación que no es correcto y que no va de acuerdo a nuestros principios morales y éticos. Entonces, la educación también es un proceso por el cual la sociedad actúa constantemente sobre el proceso, sobre el desarrollo del ser humano con el intento de integrarlo a otro mundo social, conducirlo y buscar ciertos fines colectivos, que al final es entonces todo lo que nosotros vivimos desde nuestro proceso de niñez. nos adaptamos a un contexto cuando somos niños, cuando somos adolescentes cambiamos prácticamente de grupo de interés, porque ya no nos interesa juntarnos o convivir con los niños, sino ya queremos estar solo con los adolescentes. Y luego así sucesivamente, de acuerdo al grupo de edad en el cual nosotros nos mantengamos ubicados. Entonces, cuando hablamos de un concepto también propio de educación, es un proceso dinámico, claro, porque la educación es dinámica, es permanente y también es constante, de una experiencia de aprendizaje intencional y también incidental, porque intencional es toda aquella educación que usted dice, bueno, me voy a inscribir en la Universidad Galileo porque quiero formarme como profesional de enfermería. Esa es una educación intencional. Ahora, incidental es toda aquella que usted recibe todos los días, es un aprendizaje que usted no tiene planificado, pero que en algún momento le sirve como experiencia. Especialmente cuando es una experiencia negativa, pues decimos, yo mañana no cometo el mismo error que cometí hoy porque ya supe o ya entendí que el resultado no es muy bueno. Entonces, a eso también se refiere con educación incidental. Eso tiene que ver mucho, entonces, como les hablaba, con el contexto y la influencia de su contexto, cómo piensan en su contexto, en su familia, cómo sienten, cómo actúan y de qué forma todo ese sentimiento se llega a transformar a capacidad de poder ustedes reproducir y transformarse como un nuevo ser humano que, pues, pueda desenvolverse como un profesional. Entonces, vamos bien hasta ahí. Entendemos que es educación. Gracias, Angeli. Muy amable. Bueno, entonces, sigamos. ¿Cuáles son los elementos propios o fundamentales de la educación? Entonces, vemos perfectamente que en este momento la educación en estos tiempos se debe de, se transmite y se transmite de diferentes formas, no solo a través de medios escritos, no solo a través de medios hablados, no solo también a través de otros, de otras metodologías de enseñanza y de aprendizaje como se hace con los niños, con los adultos, sino también se hace de forma masiva. Masiva porque ya no solo se educa a una persona, sino son a grupos colectivos grandes, ¿verdad? Grandes, es decir, cuando usted escucha en un canal de televisión en un determinado tema, sabemos que es una educación masiva porque está llegando la información a varias personas y, por lo tanto, esta educación debe de ser eficaz porque la información que se tiene que estar dando tiene que ser clara y tiene que llegar de una forma positiva hacia la persona que lo está escuchando. Sabemos entonces que la educación pues ya no es suficiente con que el estudiante se quede con los pocos conocimientos o muchos conocimientos, como ustedes quieran llamarle o denominarle, a lo que el docente o el profesor indica, sino también la educación de hoy que ya es otra modalidad porque ya ahí ha despertado en el interés en todos los estudiantes. Se supone, ¿verdad? Que todo estudiante debe de tener interés en poder actualizarse y poder aumentar sus conocimientos. ¿Por qué? Porque si usted aumenta sus conocimientos y está a la vanguardia, usted va a ser capaz de poder desempeñarse en todos los momentos de su vida, no solo en el rol personal, sino también en el rol profesional. Entonces, toda esta parte es importante y usted va a ser capaz de convivir y de cooperar entonces con todas las personas que le rodeen. Muchas personas dicen, bueno, sí es cierto, en las universidades, en las aulas, la formación es mínima comparado con la realidad, y eso es muy cierto porque estamos viviendo en un mundo en donde existe demasiada competencia, no solo competencia personal, sino también competencia laboral. Y ahorita, por ejemplo, en la formación de profesionales de enfermería, solo veamos cuántas universidades hay formando profesionales. Y eso es competencia, pero eso no depende siempre el nombre de la universidad, sino también depende mucho de la persona que está en función o con el rol de estudiante. Entonces, los elementos propios de la educación son los siguientes. Primero, aprender a comprender. ¿Qué significa eso? Que todos los estudiantes deben de aprender a dominar las diferentes herramientas del conocimiento que le permitan a usted vivir dignamente y lograr un aporte propio para la sociedad. Entonces, cuando aprendemos a comprender es porque estamos haciendo, entendiendo que nuestro cerebro tiene que tener la capacidad de analizar que cada poquito o mucho contenido que usted logre adquirir durante el día, usted puede aplicarlo y utilizarlo ante su momento de vida con la sociedad. Entonces, aquí, ¿cómo a nosotros como profesionales en enfermería nos ayuda esta parte donde dice aprender a comprender? aprendemos a comprender que no vamos a ir a educar a un grupo de población que tiene características iguales en todas las comunidades, ¿no? Tenemos que comprender que cada grupo a quien nosotros vamos a ir a educar tiene diferentes características, diferentes formas de cultura de vida, estilos de vida y pues nosotros vamos a adaptarnos a lo que ellos necesiten y entonces debemos de entender nosotros que podemos utilizar diferentes herramientas para poder nosotros entonces disfrutar de ese conocimiento comprender ese conocimiento y descubrir ese conocimiento a ver si no no los confundí en esa parte le voy a pedir de favor a Willy que nos ayude Willy entendió ese elemento cuando hablamos de aprender a comprender ¿está Willy por ahí? ¿no está? muy bien ¿Adriana Elizabeth de León? ¿está Adriana? ¿puede por favor desactivar su micrófono e indicarnos entiende este elemento de la comunicación en donde dice aprender a comprender? sí licencia ¿cómo lo creo? bueno yo considero que que por ejemplo si nosotros escuchamos algo pero no lo entendemos es muy diferente porque debemos de aprender a diferenciar entre todas las cosas va a aprender a comprender o a captar bien el mensaje que nos dan por decirle así muy bien entonces gracias gracias Adriana entonces cuando aprendemos a comprender es porque nosotros analizamos prácticamente cómo está la situación de esa comunidad de ese paciente de esa familia de ese país de ese departamento para poder nosotros entonces aplicar el conocimiento que nosotros tenemos nuestras habilidades nuestras destrezas para poder transmitir el conocimiento bien entonces otro de los elementos importantes es aprender a hacer le voy a pedir de favor aquí a Angeli Carla López Cabrera puede leer esa partecita y la puede interpretar por favor el siguiente elemento Buenas noches licenciada este voy a leer la definición aprender así a fin de no sólo una cualificación personal en el sentido de habilidades sino competencias distintas experiencias sociales o de trabajo capaciten a la persona para hacer frente a gran número de situaciones y a trabajar en equipo tomar decisiones y crear y crear sinergias donde lo importante es el grado de creatividad que cada uno es capaz de aportar muy bien este lo que yo pienso de aprender a hacer es que que cada uno de nosotros es capaz de aportar una pequeña parte de nuestro conocimiento y así también podemos aprender de otras personas solamente muy bien entonces aprender a hacer es que nosotros debemos de aprender a aplicar nuestras habilidades todos tenemos habilidades es sólo que en algún momento no las hemos descubierto o no las queremos explotar entonces en este caso nosotros tenemos que aprender a dar a conocer y a explotar nuestras habilidades al momento de poder nosotros capacitar a un grupo de personas entonces sabemos que los diferentes grupos de personas tienen también diferentes necesidades para trabajar y pues lo mismo nosotros de acuerdo a ese grupo de necesidades a ese grupo de personas con diferentes necesidades vamos a tomar decisiones y vamos a crear nosotros estrategias para poder trabajar con ellos eso es parte de aprender a hacer cuando hablamos también de aprender a hacer que es diferente aprender a hacer fue lo que vimos anteriormente ahorita vamos a aprender a ser es diferente ¿verdad? que habla propiamente de nuestra personalidad y también que habla de las características que nosotros podemos darnos cuenta de que somos diferentes para poder ser le vamos a pedir le voy a pedir de favor acá a Carlos Gustavo que nos pueda leer esa parte e interpretar ese espacio aprender a ser está por ahí Gustavo Carlos Gustavo o ya no está conectado Griselda de Sideria Buenas noches licenciada Buenas noches Griselda este aprender a hacer para que progresa mejor la propia personalidad y se esté en condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomía de juicio y de personalidad personal para ello no sabe no se debe nos preciar en la educación ninguna de las posibilidades de cada individuo memoria razonamiento sentido estético capacidad física aptitudes para comunicar muy bien etc entonces ¿cómo lo interpreta Griselda? aquí prácticamente creo que sería para poder este para poder expresarse ante una sociedad o sea ser uno mismo y eso fue lo que bueno gracias Griselda aquí nosotros debemos de aprender primero a conocernos nosotros mismos a saber cómo es nuestra personalidad de hecho algunas veces nosotros no conocemos como les decía nuestras nuestras fortalezas nuestras debilidades algunas veces es tan fácil evaluar a otras personas pero cuando nos toca a nosotros decir bueno cinco características positivas y cinco características negativas personales que difícil es porque nos cuesta encontrar todo lo bueno de nosotros pero cuando hablamos de otros compañeros que fácil es entonces primero nosotros tenemos que conocernos saber cuál es identificar nuestra personalidad y pues entonces cuando ya la hemos identificado sabemos si tenemos aquella capacidad de autonomía de juicio y de responsabilidad personal tendré yo el juicio para poder decidir qué tema voy a impartir con determinado grupo puedo realizarlo yo solo y seré yo responsable en este momento para poderlo realizar a eso se refiere a aprender a ser entonces aquí no tiene aquí dice para ello no se debe menospreciar en la educación ninguna de las posibilidades de cada individuo por ejemplo la memoria cada uno de nosotros tiene diferente forma de manejar la memoria el razonamiento el sentido estético las capacidades físicas y las aptitudes para comunicar dentro del grupo yo he logrado observar a personas que tienen muy buena facilidad de palabra para poder transmitir información hay otros que les cuesta también presentarse solo con el hecho de estar enfrente a un grupo ya es temor para ellos motivo de tener miedo de temor y pues no debería de ser así al contrario este curso lo que pretende es que ustedes salgan preparados para poder ir y transmitir la información o sea educar en salud a una población pero para eso usted tiene que explotar su personalidad como tal y tiene que aprender usted entonces a hacer a expresarse en público a saludar por ejemplo primero a saludar luego a expresarse en público luego de también usted fundamentarse científicamente para poder educar a ese grupo de personas perder el miedo que si me conocen que si no me conocen que qué vergüenza que me miren un informado que soy de tal universidad no usted va representando primero usted mismo y luego su casa de estudios entonces todos tenemos que aprender a ser nosotros mismos pero también tenemos que cambiar ciertas actitudes que no son correctas y que recordemos que como vamos a estar con una población desconocida tenemos que nosotros manifestar nuestra personalidad de la mejor forma otro de los elementos también es aprender a convivir cuando hablamos de aprender a convivir es porque recordemos que nuestra convivencia también no es solo con nuestros compañeros de la universidad es también con otro grupo de personas personal del centro de distrito de salud del área hospitalaria y usted no puede decir bueno yo aquí solo me relaciono con el personal de enfermería o solo con el personal profesional no porque somos un equipo de trabajo en donde trabajamos con todas las personas y también con personas no importa el cargo que tengan si es la persona que realiza la limpieza si es el médico jefe de servicio si es el de rayos X o en la comunidad si es la enfermera de distrito si es el médico es auxiliar de enfermería hay inspectores de estrenamiento ambiental nosotros tenemos que tener la capacidad de convivir con todos ellos y entonces convivimos con el medio ambiente convivimos con todos los demás integrantes de nuestra sociedad vamos a trabajar proyectos en común vamos a trabajar también cuál es el proyecto que nosotros tenemos ahorita en común es mejorar la salud de nuestra comunidad y pues para eso se apuntan muchas personas claro pero también para poder apoyar educando pero para jugar el rol de educadores como cuesta porque de verdad a veces nos toca ir de casa en casa hablándoles a cada grupo de familia porque si los citamos para que lleguen a determinado lugar no llegan y ellos solo ya llevan la idea de que qué me van a regalar qué me van a traer cuál es el objetivo nos van a regalar dinero nos van a dar víveres qué nos van a dar para que yo llegue a ese lugar entonces es complicado de verdad aprender a convivir con nuestro medio ambiente y con las otras personas que también integran una comunidad o una sociedad muy bien entonces hablemos de dos personajes muy importantes en el proceso de la educación que es el educando y el educador acá hay un cuadrito donde habla del rol el concepto y el papel que cada uno de ellos juega y el primer rol aquí habla del educando el rol del educando entonces ¿quién es el educando? es un individuo que está en un proceso de adquisición de conocimientos habilidades destrezas y actitudes dentro de una institución educativa reconocida oficialmente por un sistema educativo nacional en este caso entonces ustedes son los educandos porque están en un proceso de educación que no solo reciben conocimientos y que en algún momento nosotros les decimos bueno tiene que crear una canción yo lo he hecho en mi clase de verdad adapte el contenido del tema a una canción a un poema a un chiste a un tiene que tener la habilidad y la destreza y también la actitud ¿dónde está esa actitud? cuando usted dice bueno si puedo o hay otras personas que dicen no yo no puedo a mí me da vergüenza yo no sirvo para eso entonces el educando es aquella persona que está en el proceso de poder adquirir todos los conocimientos todas las habilidades todas las destrezas y las actitudes dentro de una institución en este caso pues la universidad y una universidad que es reconocida y que es avalada también no solo por el consejo de enseñanza superior universitaria sino también por el ministerio de salud pública y asistencia social por el ramo ¿verdad? al cual nosotros pertenecemos ¿verdad? un sector salud bueno entonces ¿qué papel juega el educando? y aquí yo quiero dejarles de tarea para que analicen realmente si ustedes están jugando con ese papel de educando el papel es el del educando dice el educando es toda aquella persona dinámica a ver hoy se 24 23 24 personas dinámicas que busca el conocimiento utilizando los recursos disponibles para ello ¿cuáles son los recursos disponibles? en este caso son virtuales y cuando estamos en clase en clase pero también no solo se basa en ellos sino también se basa en decir ¿qué recursos disponibles yo tengo para poder investigar para poder leer? bueno entonces si no tengo una biblioteca a la mano no tengo internet no tengo computadora entonces yo precisamente lo que tengo que hacer ¿qué es? buscar otros medios bueno hay periódicos que nos pueden apoyar y que en algún momento también tienen contenido de algo que nosotros estemos buscando para eso significa que usted tiene que utilizar los recursos disponibles para su educación que no es necesario que usted tenga un cuaderno espiral de cinco materias multimaterias para poder usted decir necesito mis cuadernos multimaterias no tengo que tenga un cuaderno del año pasado para escribir suficiente yo en un curso nunca pido un cuaderno nuevo si usted tiene uno del semestre anterior lo que yo les digo por favor utilice eso utilice hojas de reciclaje para poder realizar tus tareas o sea utilizar maximizar los recursos que nosotros tenemos para poder lograr el objetivo en este caso del educando el objetivo es el aprendizaje y el educador aquí también está el rol del educador es todo aquel profesionista o profesional que se encarga ojo de facilitar el proceso de adquisición de conocimientos facilitar yo siempre lo he dicho nosotros los docentes estamos para facilitar el proceso de conocimientos a los estudiantes no estamos en el plan de servir de barrera y decir no yo no quiero que se formen más profesionales porque entonces yo no voy a tener trabajo no al contrario para mí que bueno y mi objetivo es formar recurso humano con capacidad y con calidad porque estamos pidiendo a tratar con seres humanos con vidas y entonces todos los educadores deberíamos de promover entonces el desarrollo las habilidades y destrezas de los educando eso significa que nosotros no debemos de manejar solo las clases magistrales sino aquí darle también su espacio al estudiante y no precisamente algunos dicen bueno y por qué exponer a mí no me gusta exponer bueno ahí estamos formando el carácter del estudiante tiene que formar carácter para estar no solo frente a sus compañeros sino frente a determinado grupo de población ya sean individuos de una comunicación alfabet o analfabet o también frente a un grupo de profesionales de medicina a nosotros como enfermería en algún momento nos corresponde jugar el rol de docentes educar a los médicos residentes educar a los jefes de servicio de verdad eso es bien importante entonces si nosotros tenemos que preparar recurso humano que tenga la capacidad que tenga las habilidades y que tenga las destrezas para poder entonces ser un profesional que tenga éxito bueno también el educador juega el papel de mediador entre el conocimiento y el educando entonces si yo tengo la experiencia y tengo también el conocimiento puedo yo educar una persona que no tiene ni el conocimiento ni la experiencia ni la formación no puede ser docente de otro grupo de personas porque prácticamente desconoce las áreas de trabajo entonces en este caso pues los que estamos como docentes todos tenemos una parte de de experiencia en donde sí les puede ayudar a ustedes al momento de su formación y también pretendemos que ustedes logren el objetivo que es culminar su nivel técnico universitario y posteriormente pues por qué no decirlo verdad culminar una maestría una licenciatura una maestría un doctorado todo lo debemos de hacer con ese objetivo bueno ahora también algo aquí bien importante es el contenido educativo cuando hablamos de contenido educativo entonces nos referimos a toda aquella herencia cultural y social que nos transmiten de generación en generación cuando yo fui formada como enfermera yo inicié mis clases en el año en el 96 en el año 1996 en la escuela enfermera de Guatemala yo fui formada por una generación estricta de enfermeras de docentes y esa misma formación yo he tratado la forma de aprender y traté la forma de aprender lo mejor de mis docentes porque yo sabía que ellas tenían razón en un momento sabemos que es tedioso que nos estén insistiendo que mire que por favor que haga que compórtese que estudie que haga sus tareas porque sabemos que ese es el objetivo o sea nuestras generaciones lo que hacen es transmitirnos valores transmitirnos también conocimientos y pues ahorita ustedes en algún momento están siendo ahorita de hecho están siendo formados pero en algún momento ustedes van a cambiar de rol y entonces ustedes van a ser los educadores y ustedes van a ir y formar nuevas generaciones de profesionales en enfermería entonces los contenidos educativos no los debemos de inventar ni los debemos de improvisar para yo poder darles una clase a ustedes tengo que ir investigar varias bibliografías varios documentos para poder transmitirle esa información que realmente vaya de acuerdo a lo necesario en las comunidades y acá Ricardo Lassif nos dice que todos los contenidos educativos que nosotros debemos de transmitir deben de ser contenidos formativos y también informativos ¿por qué formativos? porque sabemos que es parte de un proceso de formación que ustedes están teniendo informativos porque aparte de formarlos también los informan ¿verdad? en esa parte yo sí quisiera que ustedes también la tengan claro y también el contenido educativo es todo aquel que engloba un conjunto de conocimientos habilidades destrezas enfocados a conseguir un objetivo de enseñanza para completar todas aquellas competencias educativas que debe de tener el estudiante al momento de ser formado bueno bueno y entonces ¿qué competencias debe de tener un estudiante a nivel universitario y qué competencias allá por supuesto en la comunidad nosotros no vamos a ir a trabajar de acuerdo a competencias nosotros vamos a ir a trabajar de acuerdo a objetivos porque vamos a educar a un grupo de población en donde un 75% existen analfabetismos uno dos son padres madres de familia que eso ya es una barrera que usted pudiera decir que no es una barrera ser padre o madre si es una barrera en la comunidad porque por lo regular ellos asisten a los servicios de salud van acompañados de niños uno cargado dos más abrazados y otros allí jugando entonces definitivamente y usted todavía pidiéndole que le ponga atención cuando usted está dando su su intercambio de educativo porque anteriormente se mencionaba la palabra charla educativa ahora ya no se manejan ahorita se manejan los términos intercambio educativo significa que usted va a aprender de la comunidad y la comunidad va a aprender de usted ¿cuántos contextos entonces usted va a conocer cuando vaya a las diferentes comunidades a los diferentes servicios de las áreas hospitalarias definitivamente usted va a tener mucho mucho por aprender bueno vamos a hacer una pequeña pausa hasta aquí antes de continuar y quiero pedirles ahí su su percepción en relación a lo que estamos platicando están por ahí todavía no se han dormido les agradezco mucho su disponibilidad vamos a ver si ya regresó a la clase Carlos Gustavo aquí estoy buenas noches buenas noches Carlos estamos hablando de diferentes aspectos de la educación hemos visto que la educación pues es un proceso de adquisición de conocimientos y que no precisamente se puede dar de forma formal sino también de una forma informal pero también hablamos del rol importante de elementos de la educación y de el rol que juega el educando y el educador necesito que me haga una pequeña crítica como usted lo quiera para usted yo solo quiero una crítica usted decide si es constructiva o o no es constructiva en relación al rol que están jugando en este momento el educador y el educando a nivel nacional ¿cómo ve usted el proceso de educación en este momento? pues en estos momentos como vemos lo del COVID-19 para mí está jugando un papel muy importante como enfermería y tal como los médicos y pues y pues también gracias le damos a ellos porque si no hubiese enfermeros no hubiese médicos ¿cómo podrían sanar las personas? y pues si están jugando un papel muy importante en en estos momentos de crisis es todo Lick Lick fíjese que no logro escuchar Willy estamos hablando del rol actual del educando y del educador ¿cuál es su opinión en relación a esos roles? de acuerdo a lo que ya logramos observar en pantalla bueno yo con lo que he entendido que el rol del educador sería más que todo un intercambio donde el educando toma por decirlo así conocimientos del que le está hablando o sea le está explicando y también el educador está aprendiendo a y está vacío a lo que entiendo bueno no le logré escuchar mucho porque se escucha cierta interferencia Willy si nos pudiera apoyar Carla Paola si perdonen pensé que se había ido mi señal de internet pero estaba preguntando la la opinión de Carla Paola ¿no? ¿estará por ahí Carla Paola licenciada licenciada buenas noches perdonen mi internet está un poquito inestable y no no logré escucharla Carla perdone ¿y ahora me escucha? sí la escucho disculpe no tenga pena este ¿me podría repetir la pregunta? disculpe ¿cuál es su opinión en relación a la actual función o rol que está jugando el educando y el educador actualmente? bueno a mi punto de vista sería que tanto el educando como el educador serían los enfermeros y los médicos en esto del problema de la pandemia que ha surgido en nuestro o a nivel del mundo sería que el educando serían tanto los enfermeros que están adquiriendo nuevos conocimientos de digamos en el caso de protección como para que ellos no puedan contraer el virus y no puedan contagiar digamos que a las personas con las que van a estar o con las que van a tener un contacto y el educador sería también como las personas que se están viendo la forma de cómo acabar con esa enfermedad para que no se vaya dispersando o que no vaya a contaminar o a terminar con la vida de las demás de muchas más personas ese sería mi punto de vista Muy bien ¿qué dice Milka Noemi? Buenas noches licencia me logran escuchar Pues yo digo que que los profesionales digamos un educando es el que está en proceso de adquisición de conocimientos de lo que el educador más o menos le enseña y creo que el educador es el que este enseña sus o expresa sus conocimientos y creo que solamente Muy bien Gracias Milka ¿Nos puede apoyar Luis? Gracias licenciado ¿Cuál? ¿En la crítica que tiene a la educación o en la educación? Pues para empezar con yo creo que van a ser dos uno analizando creo que la educación de Guatemala no estuvo preparada para una pandemia y dar claves en línea creo que aún nos falta un poquito pero yo creo que con el tiempo fueron aprendiendo los maestros a utilizar los acercamientos de prueba están todos los de aquí con ustedes las demás licenciadas que ahora ya lo manejan mejor y ya pues ya saben cómo saber que estamos presentes en clase ¿verdad? No estamos durmiendo y lo segundo ya que el educador educando pues yo lo veo de parte de que pues lo que están diciendo ustedes es entre una nueva generación que va a salir preparada con ya los conocimientos experiencias que han tenido ustedes para saber manejar diferentes ambientes laborales entonces eso es lo que yo entiendo pues de que un educador es alguien que transmite las experiencias que ha vivido a la otra persona para que aprenda o sepa qué hacer en ciertas situaciones por ejemplo nosotros vamos a ir al hospital ustedes nos están guiando en qué herramientas vamos a usar en que tenemos que seguir las reglas que no es como nuestra casa que hacemos lo que tenemos que respetar el orden que tienen ahí en el hospital o ahorita que irán en la área comunitaria que tenemos que saber bien cómo interactuar con las personas de que ellos tendrán ciertas formas de expresarse muy diferentes a las nuestras y que tenemos que aprender a cómo llevar o trabajar bien con ellos sin que seamos el mal tercio o que nos vean como una amenaza porque hay que ver en algunas comunidades al personal de salud lo ven como una amenaza porque si piensan que no somos no estamos dentro de su círculo entonces tenemos que saber cómo y pues con los niños para mi trabajo bueno cuando tuvimos nuestro trabajo en bachillerato para la graduación trabajamos con ellos y lo más recomendable es siempre tener actividades mantenerlos siempre al tanto de alguna actividad o sea darle esa explicación y darle un jueguito o alguna explicación con como podría decir nosotros vimos el lavado y pasamos algunos niños a que practicaran el lavado y si lo hacían bien les regalamos un dulce esa sería la forma de llamar la atención de los niños ya que no son como nosotros ahora que nosotros ya sabemos que ese era el asunto porque ellos a veces piensan que todos son juegos ya porque no han alcanzado aún la madurez mental en ese sentido sería todo muy bien gracias por sus comentarios bueno actualmente entonces el rol del educando y del educador en salud pues vemos que no siempre se ha tenido éxito ha sido un una dificultad muy grande para el personal de salud que está ahorita el primer nivel de atención que es el encargado de estar capacitando o sensibilizando a una población en relación a las consecuencias que puede traer el hecho de que no se estén practicando las medidas preventivas en relación a COVID pues vemos entonces que las acciones son incansables y yo creo que hasta cierto momento son frustrantes para el personal de salud para los que son y que trabajan ya en algún servicio de salud no me dejarán mentir que de verdad es frustrante que usted todos los días esté hablando de lo mismo de lo mismo de lo mismo por ejemplo las medidas preventivas utilice mascarilla lávese las manos distanciamiento social no salga si no es necesario bueno y entonces nos damos cuenta que nuestra comunidad no entiende que es la parte en donde se le dice no salga si no es necesario y sale todos los días y sale por el pan y sale por la carne para el almuerzo y se le olvida algo y regresa otra vez por la verdura y se le olvidó la verdura y va por los fideos y va por el fin sucesivamente entonces no estamos siguiendo instrucciones y para muestra pues vemos que somos uno de los departamentos que tiene muchos más casos de personas que están ya enfermas ¿verdad? lamentablemente por ejemplo los que son de Malacatán pues no me dejarán mentir que en esta parte de renuencia de aceptar las medidas preventivas fue donde se vino el repunte de casos y entonces ¿qué está pasando con la función del educador y qué está pasando con la función del educando? ¿será que el educador ya se dio por vencido? ¿o será que el educando no quiere definitivamente cuidar su salud? ¿que no está valorando su salud? hoy más que nunca todos nosotros debemos de valorar nuestra salud y la de nuestra familia y nos estamos dando cuenta que realmente si no nos educamos definitivamente no vamos a salir adelante y todos vamos a ir a parar al cementerio ¿verdad? entonces educación claro información también se transmite a través de los mensajes se está dando como les contaba los servicios de salud están agotados el personal de salud está agotado de estar todos los días en las mismas situaciones laborales con el estrés de poder contagiarse de que no se sabe realmente quién está contagiado y por la misma situación de que no se están manejando las medidas preventivas entonces el rol del educando y del educador en este momento es deficiente tanto del educando como del educador ¿por qué digo yo me atrevo a decir que del educando también es deficiente? porque algunas veces transmitimos la información pero no la hacemos de la forma correcta y entonces aquí por ejemplo nos hablaba del contenido educativo ¿qué le estoy dando a conocer a las personas? ¿será que le estoy dando a conocer realmente lo importante lo necesario o definitivamente me estoy yendo por la gente en solo regañar y regañar y regañar entonces el educando tiene que tener la paciencia la tolerancia de poder transmitir la información de diferentes formas utilizar diferentes estrategias y si nos damos cuenta los niños son los que más rápido captan la información y entonces empezaríamos por educar a los niños y a los jóvenes adolescentes pero resulta que son los que menos tienen acceso ahorita a la educación porque las maestras prácticamente solo se están concretando a hacer un laboratorio una hoja que realice cierta tarea dibuje recorte pegue pero no hay seguimiento propiamente para que el estudiante entonces la educación el rol se está perdiendo de los maestros ese no es el rol de un docente el rol es facilitar el conocimiento no solo traer al estudiante con tareas y tareas y tareas bueno entonces ya aterrizando en nuestro en lo que estamos trabajando hoy les voy a pedir el favor que se paren en donde están parémonos por favor ya poco nos falta ya solo nos faltan 40 minutos si se paran por favor podemos dar dos vueltecitas para podernos liberar un poquito levantar nuestros brazos mover nuestro cuello Miguel por favor quiero ver que esté participando en ese proceso Willy también por favor activar su cámara Marlin Victoria no la veo solo veo el techo de su casa y está el techo de su casa no está matriculado muy bien sigamos por favor aquí tengo vamos a ver si está participando en el proceso Ayelín ya la vi Katherine solo nos dejó a la silla recibiendo clases Alexander ay ya la vi muy bien gracias Katherine Alexander pareciera que nos dejó una su fotografía porque no se ve la imagen no se mueve Willy López no lo vemos eso significa que no está en clase vamos a ver quién más está por ahí Carla y Aladí Jocelyn Stephanie también Carla María bueno se paró ya ¿se paró ya Kenny? ¿sí? bueno tenemos 40 minutos más para poder trabajar muy bien sigamos pues para no atrasarnos y terminamos tranquilos yo sé que este es un reto para ustedes tanto para ustedes como para nosotros de verdad que no es lo mismo estar en una clase como estamos ahorita pero bueno hay ventajas y hay desventajas por lo menos hoy no se van a ir corriendo para donde viven y luego se levantan mañana temprano para poder entrar a clases a las 7 por lo menos mañana si ustedes se levantan a las 6 y media a bañarse a las 7 en punto ya está listo para poder recibir sus clases cuando le toque temprano pero como en este caso ustedes solo son plan diario solo hasta la tarde noche entonces no tenemos de qué quejarnos gracias a Dios están en su casa guardaditos bajo techo con comidita con un vestuario con su familia completa primero Dios y pues y encima de eso pues siguen todavía con su objetivo para poder trabajar entonces sigamos con nuestra clase de hoy y pues vamos a a volverles a compartir pantalla muy bien entonces hablamos de los de el contenido educativo y pues también ahorita nos corresponde el contenido educativo también nos les voy a poner y la organización entonces por qué porque es importante que nosotros tengamos claro el contenido de cada uno de los cursos que estamos impartiendo que realmente tenemos que tomar en cuenta los docentes o los educadores en salud cuando vamos a ir a dar un intercambio educativo prácticamente tenemos que tener un orden lógico para poder nosotros llegar al punto si se dan cuenta para poder empezar yo a abordar propiamente lo que es educación para la salud estamos haciendo un breve ordenamiento lógico de cuáles son aquellos elementos que nos pueden ayudar y nos pueden contribuir en el momento en el cual nosotros pues vamos a estar facilitando o dando un intercambio educativo ya vimos que vamos a utilizar tecnología educativa claro en donde tengamos la disponibilidad y cuando no pues a lo tradicional en algunas veces pues nos toca ir y utilizar todavía el yeso que antes utilizaban y las pizarras verdes que se limpian con hierba mora en los tiempos porque no se no se les quitaba el yeso acumulado entonces cuando no haya el recurso la tecnología educativa de punta que existe en este momento pues tenemos que recurrir a los métodos tradicionales también debemos de recordar que todo el contenido que vamos a impartir debe de ir de acuerdo a las capacidades a los intereses y a un proceso mental de cada una de las personas a quienes se les está educando se les está capacitando bueno entonces vemos también que en el caso de ustedes debe el contenido de ir de acuerdo al currículum al plan y programa de estudios que cada uno de ustedes ya tiene entonces el currículum y el plan de estudios que ustedes tienen ahorita es un currículum que ya fue aprobado por el departamento de formación de recursos humanos del ministerio de salud entonces yo no me puedo estar jalando contenidos del aire por llamarle así inventando contenidos que a mi criterio sean buenos para ustedes pero yo antes de dárselos a ustedes tiene que pasar mi contenido por una aprobación no solo por la coordinación y la coordinación previamente ya lo hizo hacia el departamento de recursos humanos entonces tenemos nosotros que tener claro que en este caso su plan de estudios es moderno porque ya está ya ha sido analizado por un grupo de expertos en formación de recursos humanos y pues que ustedes también todo el contenido que están viendo tanto contenido teórico como la práctica que van a ir a hacer a los servicios de salud todo esto es parte del plan y programa de estudios al cual ustedes están matriculados bueno ¿cuáles son las características de la educación? pues sabemos que la educación es un hecho social porque se ha dado siempre y se da y se seguirá dando a través también de la sociedad se supone que nosotros debemos de la idea de que cuando nace un ser humano debe de ser educado y todos traemos la lógica que los niños empiezan a estudiar a los cuatro a los cinco años y desde ahí empieza su formación hacia que terminen a nivel universitario y todo lo demás que el niño o joven o señorita quiera hacer es un proceso claro porque viene desde la casa ¿sí? viene desde la casa desde el más pequeño hasta el más grande allí no se puede decir entonces que solo se van a educar a los niños o que solo se van a educar a las mujeres o solo a los hombres aunque en nuestro medio anteriormente si ustedes preguntan a sus abuelitos a sus abuelitas a sus mamás pregunten y si alguna de ellas pues no tuvo la oportunidad de ir a estudiar preguntenles por qué y algunas de ellas refieren que no les dieron la oportunidad que solo se les daba la oportunidad de estudiar a los hombres y a las mujeres no por cultura la mujer no tenía la oportunidad de ir a la escuela y esto ahora ya cambió porque nuestros padres gracias a Dios han cambiado la mentalidad y ellos ya nuestros derechos tanto hombre como mujer incluye la educación entonces es un proceso ya lo hablamos claro es también un proceso ¿por qué? porque empieza desde niveles cuando hablamos de una educación formal pues claro que empieza en niveles preprimario primario secundario básico diversificado universitario hasta allí ¿verdad? luego viene maestría luego viene doctorado claro claro es un proceso pero si hablamos de educación en casa ¿cuál sería lo primero que nos enseñan en casa? nos enseñan primero a saludar ¿verdad? salude agradezca los alimentos diga por favor pida permiso todo eso es forma de educación la educación entonces es permanente si ya sabemos que no solo la recibimos en las aulas sino también la podemos recibir a través de nuestros padres y de una sociedad ¿reproduce valores y esquemas? claro valores y esquemas sí porque sabemos que si recibimos la educación en casa cada casa maneja sus valores y tiene sus esquemas de comportamiento y también recordemos que la educación capacita para transformar por supuesto que de forma positiva no de forma negativa entonces hay dos tipos de educación que vamos a ver que es la que prácticamente son las que nosotros vamos a manejar la primera es la educación informal ¿a qué se refiere la educación informal? es un proceso entonces que dura toda la vida para lo cual cada persona adquiere y acumula conocimientos capacidades actitudes experiencias a través perdón y creencias a través de las experiencias diarias y del contacto con su médico el principal motor de este tipo de educación es la familia como les mencioné anteriormente entonces nosotros podemos recibir educación informal a partir de que nacemos observemos a esa madre con su bebé desde allí ella empieza a educar a su bebé desde la familia el seno familiar es tan importante en la educación como les decía allí nos enseñan los valores los principios éticos morales religiosos que nosotros debemos de practicar en lo largo de nuestra vida que algunas veces son tediosos que nos digan a nosotros salude acuérdese de saludar para un hijo es molesto que el papá le esté diciendo acuérdese de saludar agradeció sus alimentos por ejemplo pidió de favor que le hicieran tal cosa en la casa entonces como es que nosotros estamos educados ahora bien con esta educación informando usted nunca va a recibir un diploma con méritos con créditos con medallas de oro con reconocimientos no no lo va a hacer pero prácticamente la educación informal usted la va a dar a conocer a través de su comportamiento en el medio usted puede tener varios títulos universitarios pero si no practica los valores éticos y morales con su familia con usted mismo con su comunidad definitivamente no le sirve de nada porque no le está ayudando a transformarse en la educación entonces la educación informal tiene varias características y una de ellas es que se genera en los grupos primarios sabemos que el grupo primario de toda sociedad es la familia la educación informal entonces es permanente la empezamos a recibir desde que nacemos hasta el último día de vida que a nosotros Dios nos presta no está sistematizada porque los pesos lo vamos aprendiendo conforme van dándose las experiencias en nuestra vida y por supuesto que no tiene objetivos implícitos y diversos porque no sabemos realmente en qué momento vamos a aprender algo a eso le llamamos educación informal lo que usted aprendió hoy no lo va a volver a vivir mañana la experiencia que tuvo ayer no la va a tener hoy ni mañana entonces cada aprendizaje que nosotros logremos tener en nuestra vida agarremos todo lo bueno que nos pueda ayudar y lo que no es bueno pues también lo vamos a ir eliminando de nuestra vida porque sabemos que definitivamente no nos va a llevar a ningún lado también está la educación formal que es la que prácticamente ustedes están recibiendo ahorita veamos y dice es toda actividad educativa organizada y sistemática para impartir cierto tipo de aprendizaje a ciertos subgrupos de la población y puede no ser escolarizado cuando hablamos entonces de la educación formal dice de que no solo se da en las aulas sino también puede darse por otros medios en este momento vemos que estamos recibiendo educación formal en línea y ese tipo de educación pues también es válida y cuenta pero hay otra población que está recibiendo educación a través de un medio radiofónico han escuchado entonces el famoso programa de IGER hay varios varias personas que han sido egresadas de nivel diversificado y que egresan de esos programas de educación radiofónica le llaman ¿verdad? ellos solo tienen una presencia en clase que les diré yo cada mes o cada dos meses algunas veces llega la persona que los está asesorando pero de ahí ellos tienen que estar pendientes todos los días de cierta emisora para donde les dan las instrucciones y les dan la clase prácticamente por medio de la radiofonía ¿cuáles son las características entonces de la educación formal? vemos que la educación formal se genera en grupos secundarios ¿cuáles son los grupos secundarios? todos aquellos grupos a los cuales nosotros pertenezcamos fuera de la casa grupos de jóvenes por ejemplo religiosos en cualquier determinada grupo de la iglesia pues también en algún momento recibe algún tipo de educación formal pero también acá estamos hablando de los grupos que se están formando cuando salen de casa los niños y ya pertenecen a un grupo de X o Y escuela entonces a esos grupos secundarios se les puede también dar educación formal esa educación formal se da por etapas porque usted no puede llegar al nivel universitario si previo no ha ganado el nivel diversificado ¿verdad? entonces cada uno de nosotros tiene que estar consciente de que la educación formal se da por etapas ahora bien aquí si hay objetivos específicos y claves ¿cuál es el objetivo de ustedes ahorita? culminar sus estudios a nivel técnico incluso puede ser que alguien me diga miren los niños no son a nivel técnico son a nivel universitario licenciatura ah que bueno excelente entonces esta educación formal le ayuda a usted a lograr sus objetivos propios profesional bien bien entonces ¿qué tipo de educación entonces nosotros vamos a ir a facilitar a las comunidades? nos puede ayudar Basti ¿qué tipo de educación vamos a ir a dar a las comunidades? Buenas noches licenciada Buenas noches este bueno yo creo que tal vez tipo de educación como por ejemplo de tal vez la alimentación o quizás de hábitos higiénicos tal vez bueno yo solo disculpe Basti fíjese que yo no le logré escuchar nada no disculpe será solo en mi por el lugar en donde estoy ubicada que no logro escuchar prácticamente nada y por momentos me saca la plataforma del sistema de la clase ¿me escucha? Sí Basti ahorita sí la escucho pero fíjese que tengo dificultad por momentos pierdo la comunicación y me aparece ahí conectando y reconectando y conectando y reconectando tal vez tal vez informarles perdonen ustedes por si me llegara a pasar esta misma situación esta presentación como la de la semana pasada yo se la voy a compartir a Marcos Marcos no sé si ustedes van a formar un grupo de WhatsApp en general de clase como grupo ¿ya está formado Lick? Ah bueno si fueran tan amables de agregarme para que entonces yo pueda mandarles las clases los contenidos y les voy a mandar también un pequeño video que habla de cómo aprendemos nosotros los seres humanos en este momento por si en dado caso se me llegan a perder la comunicación porque si estoy viendo que me saca constantemente de la reunión entonces si en último caso me sacara la reunión yo van a perdonar pero vamos a suspender hasta allí y yo le voy a mandar voy a compartir a la clase y la presentación ¿de acuerdo? incluso en la presentación hay una tarea que necesito que por favor empiecen a trabajar para la siguiente semana que es propiamente investigar a qué es la andragogía andragogía y también no sé cuántas personas tiene registradas en el grupo Marcos licenciada disculpen sí es que ahorita que estaba revisando el grupo de los compañeros algunos que estaban escribiendo que avisáramos de que por la mala señal se habían salido y otros de que no podían ingresar bueno una compañía dice que quería que le permitiera ingresar ya que ya tenía mala señal pero eso ya se hace unos minutos ah bueno entonces solo por favor indíquele que me escriba a mi whatsapp personal para que yo pueda tomarla en cuenta a su asistente ¿de acuerdo? ah bueno Rick viera que en el grupo somos 40 pero los que me confirmaron que iban a seguir ¿me escuchó? Marcos entonces ¿cuántas personas tenemos? en el grupo son 40 pero los que me confirmaron de que iban a seguir el segundo semestre son 30 30 sí porque a clases solo han habido entre 23 y 22 personas no se han conectado a la clase ni la semana pasada ni ahora valdría la pena ver qué es lo que está pasando bueno de hecho nosotros no podemos obligarlos pero por lo menos recordarles y ver si les está llegando el link está bien pero igual lo voy a meter al grupo para que usted envíe los trabajos y todo y el link a los grupos el tema a investigar es donde dice andragogía definición y luego también abajo aparece técnicas de enseñanza para adultos técnicas de enseñanza para adolescentes y técnicas de enseñanza para niños entonces necesito por favor que conformemos pueden conformar tres grupos de trabajo no perdón cuatro uno que hable solo de la andragogía otro que hable de las técnicas de enseñanza entonces si tenemos 20 personas por ejemplo vamos a ver que necesitamos cuatro cinco por cuatro veinte serían cinco seis seis integrantes en cada grupo para que sean 24 se pueden organizar ustedes por grupo de hecho no van a trabajar de forma presencial todo lo que van a trabajar va a ser virtual pero necesito que puedan ustedes organizarse y la siguiente clase que no es este no el martes que viene sino el siguiente vamos a ver el calendario para la fecha el catorce no el veintiuno de julio vamos a empezar a trabajar y vamos a presentar en qué consiste la andragogía ustedes tienen que buscar una estrategia de presentarnos en qué consiste la andragogía entonces quisiera ver si los grupos los forman por afinidad o los formamos yo preferiría que por afinidad ustedes me dicen Miguel ¿qué dice? hoy no lo escuché pues sí sí está bien licencia está bien por así seis personas que sean integrantes de cada grupo por favor y investigar entonces cada grupo uno va a investigar el grupo uno y la andragogía definición ¿qué es la andragogía? el grupo dos las técnicas de enseñanza para adultos que existan tres técnicas de enseñanza para adolescentes y cuatro técnicas de enseñanza para niños ¿tenemos clara esa parte? bueno y entonces vamos a empezar a trabajarlo la siguiente el 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 21 de julio o sea tienen 15 días para poder organizarse y trabajar van a presentar un trabajo formal como grupo y van a presentar también en clase dar a conocer el contenido de su tema ¿les parece? para que empecemos ya a acumular zona recuerden por favor que recuerden por favor que cuando hablamos de trabajo formal implica que tiene que llevar su carátula su introducción justificación objetivos un general mínimo tres específicos contenido del trabajo conclusiones recomendaciones y bibliografía si fue de un libro extraída la información bibliografía si fue de una página web e grafía el trabajo formal va a ser a mano en hojas tamaño carta pero también van a hacer un resumen a computadora para sus compañeros para que puedan compartirle el resumen el resumen tiene que ser desde una hoja tamaño carta o tamaño oficio eso sí puede ser escrito a máquina o a computadora tres cosas entonces primero el trabajo escrito formal segundo presentación en clase tercero compartir al grupo que tienen ya formado el resumen del tema que están trabajando ¿de acuerdo? ¿entendieron esa parte? bien entonces yo considero que voy a suspender aquí la clase porque ya no logro ver si mi pantalla me aparece sus señales inestables inestables y no quiero quedarme a medias ¿están de acuerdo? sí perdonen el inconveniente la verdad es que también no estoy en mi casa estoy en casa ajena y creo que también eso no me ayuda con la señal de internet entonces yo les voy a compartir ahorita de una vez les voy a enviar al grupo si me pudieran mencionar ¿cómo se llama el grupo? Marcos se llama enfermería ¿enfermería? sí ahí ya ya lo vi muy bien entonces este ahí están todos los cursos o solo este está el de Lick Lily y el suyo ah bueno yo creo que valdría la pena que pudiéramos crear uno para cada curso para que no se confunda ella bueno entonces voy a crear uno para si le crea uno por favor la educación para la salud plan diario por favor por favor y entonces yo le comparto la presentación de la semana pasada y la de ahorita y los videos les voy a dejar también de tarea que podamos observar un video que dice cómo aprendemos los seres humanos tiene una duración como de 8 o 9 minutos para que puedan tenerlo ahí y puedan leerlo puedan verlo y observarlo y la siguiente semana vamos a trabajar en base a él muy bien entonces les agradezco mucho su apoyo perdónen los inconvenientes y pues primero Dios nos vemos la siguiente semana si tienen alguna duda en relación a las tareas me lo pueden hacer llegar a través del grupo por favor